Poderoso es mi Dios, maravilloso es mi Rey Cristo vive! 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 Haremos el canto, danzare, como el coradero se le trae Haremos el canto, danzare, como el coradero se le trae A Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mi ser ¡Cristonina, cristonina, cristonina en misión! ¡Me he acostado en la ojo! ¡Cose voy a ver que yo me llego! ¡Me he acostado en la ojo! ¡Cose voy a ver que yo me llego! ¡Cstar con la ojo! ¡Cstar con la ojo! ¡Cstar con la ojo! Creative A su nombre Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios Dime que vive, Cristo vive, todo lo que alaba Aleluya Jesús ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale palmas! ¡Dale palmas! Con gozo y alegría 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!